Por eso, que hoy estamos aquí reunidos y yo, Margarita Alicia Arellanes Cervantes entrego la ciudad de Monterrey, Nuevo León a nuestro Señor Jesucristo para que su reino de paz y bendición sea establecido. ¡Abra las puertas de este municipio a Dios como la máxima autoridad! ¡Reconozco que sin su presencia y su ayuda no podemos tener éxito real!